¡Yep jugones! Muy buenas a todos, soy Iñaku y aquí estamos con un primer vistazo. En este caso se trata de un juego en acceso anticipado, pero que está bastante cerca ya de su lanzamiento, está bastante avanzadillo. Le faltan cositas como el multiplayer, pero no creo que tarde demasiado. Estamos hablando de Hero Defense Haunted Ice Line, que es un juego desarrollado por Happy Tuesday. Un bonito nombre, feliz martes, ¿vale? Es una pequeña desarrolladora independiente, bueno pequeña ya no tanto, ya son cerca de 20 personas, está ubicada en Berlín. Y este es su primer gran, gran proyecto, sobre todo para PC, es una compañía que empezó haciendo mobile, se nota un poquito en el aspecto del juego. Y estamos hablando de un Tower Defense, pero llevado a otro nivel. Hemos visto muchas mezclas de Tower Defense, ¿vale? Con héroes, ¿vale? Con personajes rollo MOBA. Hemos visto con mezcla entre personajes y torretas. Pero de este tipo no hay muchos, aunque tampoco es hiper original, ¿vale? No es el primero. Pero lo que nos trae son hasta 5 héroes y es como si lleváramos un Tower Defense, pero con torres movibles. Básicamente. Es bastante, bastante original. Tiene... A ver, vamos a echarle un vistacito. Tenemos nuestra base, ¿vale? Es una isla y tenemos que defenderla del... del super malvado, que es el conde necrosis, que es un vampiro. Entonces, nosotros tenemos un total de 5 héroes, que son como si fueran 5 torretas, ¿vale? Tenemos aquí a Jack Sanders, que es experto contra vampiros. Tenemos aquí a Barrows, que es experto contra esqueletos. Tenemos a Samantha Samhain, que es experta contra zombies. Tenemos a Jane Doe, que es experta contra jorobados. Y tenemos a Wilde el Criollo, que es experto contra licántropos. Y cada uno tiene unas habilidades muy concretas, ¿vale? O sea, son diferentes entre ellos totalmente. Luego tenemos, en cuanto a enemigos, evidentemente, si tenemos 5 personajes que son buenos contra algo en concreto, o sea, son más buenos contra algo en concreto, evidentemente, pues tenemos esas 5 clases de monstruos. Tenemos los vampiros, tenemos los esqueletos, tenemos los zombies, tenemos los jorobados, tenemos los licántropos... Y luego tenemos un extra, que es el Necrótico Nexus, que son unos cofres concretos con mucha armadura, que no son nada específico, pero lo que nos dan es dinerito. Y luego, evidentemente, tenemos jefes. Tenemos jefecitos. Y como no, pues claro, tenemos el jefe de los vampiros, de los tal, tal, tal... Y luego, el jefe final, ¿vale? Que es vampiro. Pero no cuenta como vampiro en este caso, ¿vale? Simplemente es un vampiro porque le tenían que llamar de alguna manera. Pero todos hacen el mismo daño, prácticamente. Y luego, pues en nuestra base, lo que tenemos son edificaciones que podemos ir mejorando y que nos sirven... No, estos son santuarios. En los mapas hay unos santuarios concretos que potencian cosas en concretas. Y a veces, solo a personajes en concreto. Y luego tenemos nuestro pueblecito, que es como la base, ¿vale? Donde podemos construir y mejorar ciertos edificios para que nos den ciertas mejoras concretas. Vamos a verlo, vamos a echarle un vistacito. Ya sabéis que me gusta primero explicar un poquito de qué va el jueguecito, un poco el desarrollador, etc. Pues aquí tenemos nuestra base. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro edificios. Este de aquí, que es la forja, ¿vale? En la forja lo que podemos hacer es mejorar a nuestros personajes. Evidentemente, podemos mejorar el edificio en sí. Y luego, aparte, pues mejorar personajes. Lo que tenemos son gemas y dinero. Las gemas se consiguen con el dinero. Por lo tanto, aquí no hay compra, ¿vale? Aquí en PC no hay compras integradas como si fuera un dispositivo móvil. Entonces, yo ahora mismo solo tengo desbloqueados. He jugado un pelín para conseguir unos cuantos más personajes. Porque si no, hubiese sido un poco triste, ¿vale? No he avanzado más para no desbloquear todo. Pero bueno, empiezas con este, que es el primero que tienes. Y como veis, tenéis todo un árbol de habilidades. No podéis subirlo todo, ¿vale? O sea, que hay que ir subiendo poco a poco. Y además, cada habilidad tiene hasta cinco rangos que están limitados por el nivel de la forja. Tiene bastantes, bastantes cositas. Y tenéis que ir decidiendo, según el estilo, que ir subiendo. Y con todos igual. Este, que es más de contraesqueletos para ralentizar. Y sobre todo, porque tiene unas áureas que bonifican a los demás. Esta, que es más de área, ¿vale? Bueno, pues aquí podéis mejorarlo todo. Luego, aparte, también se pueden mejorar las armas de los personajes. Se pueden ir ungradeando las armas de cada uno. Además de las habilidades, ¿eh? Tenéis una caja fuerte. Una caja fuerte donde podréis mejorar la conversión entre el dinero del juego y las gemas. ¿Vale? Podéis invertir aquí. Ahora mismo ya no tengo, pero podéis invertir. Y aquí, mejorar la edificación para que vaya mejorando el interés que os dan. Entre comillas. Las habilidades que es lo que os he enseñado. Y nos quedan las armas. Que aquí es donde podemos ir mejorando las armas de cada uno de estos personajes. El nivel máximo nos lo da el nivel del edificio en sí. Y luego, aparte, podéis entrar en cada uno. Y aquí tenéis el arma, que la podéis subgradear en sí. Solo el arma, ¿vale? Pero es que luego además tiene un sistema de runas que se van consiguiendo mientras vas jugando. ¿Vale? Las van soltando algunos enemigos. Que hay, bueno, como veis hay muchos tipos de runas y de diferentes rangos. Están las sencillas, las raras y las excepcionales. ¿Vale? Y a cada... Tiene seis ranuras. Cinco ranuras. Cada personaje. Bueno, que ya vemos que aquí ya podemos ir poniendo dobles. De hecho, mira, aquí ya podemos poner una doble. Ni lo había visto. ¿Vale? Y podéis ir poniendo ranuras. Y esto significa el nivel del enemigo dentro de cada partida. ¿Vale? En una misma... Cuando empiezas una partida, vas ganando dinero y te vas ganando cosas. Y puedes en la misma partida upgradeándolo. Y al upgradearlo es cuando vas consiguiendo estas cosas. ¿Vale? Se te añade esto. Si lo vuelves a upgradear, se te suma al primero esto. Estabilidad. Es... Como veis este, por ejemplo. Pues aumenta tu velocidad de ataque un 20%. Esta primera... Pues... Los monstruos dejarán caer esferas extra con... Con que han impactado las esferas. Es lo que necesitas para upgradearlas. Ungradear la torre. Está... Está muy bien. Es un tower defense. Pero... Activo. Totalmente activo. Vamos a echarle un vistazo. Vamos a salir del pueblo. Y vamos a defender... El... El poblado. De momento hay un total de 15 misiones. 15 mapas. Y cada mapa tiene cuatro niveles. De momento, ¿eh? Luego, además, hay unos challenge, ¿vale? Hay unos retos especiales de conseguir cosas concretas en unos niveles. Vamos a coger... Como veis, he hecho poquito. He hecho cuatro mapas. Y solo la primera y segunda fase. Vamos a coger... Venga, uno de los primeros, va. Este. Puedes elegir en qué nivel lo juegas, ¿vale? Pero no se te desbloquea el siguiente hasta que no consigues el anterior. Este está completado. Este está completado. Y este está completado. Y aquí vemos... Eh... Diferentes challenge que hay. Bueno, o sea, puedes ir eligiendo la recompensa que quieres. Puedes ir repitiéndolos para conseguir más cositas. Por ejemplo, este... Eh... Con este será talento puro. Completa el mapa sin recurrir a ningún consumible. Y te darán 200 extra. Este mismo héroe. No pierdas ningún aldeano. Y te darán 15 gemas. O este, solo tienes una vida. Aprovechala. 200 moneditas. Vamos a tirar... Mira, sin ningún combustible consumible. ¿Qué más da? Y vamos a hacerlo en... Difícil, va. Venga. Puevemos. Solo tengo tres personajes de momento. Además, cuando empiezas la partida te dan unos puntos concretos que no puedes lanzar todos los personajes. Tienes que elegir. Aquí vemos las rondas que van viniendo. Con los diferentes tipos de enemigos. Y además, las rutas que van a seguir cada uno. Esto es por la ruta amarilla, la ruta amarilla, la ruta verde. Lo han corregido. Me he esperado hacer el primer vistazo de este juego. Salió hace un par de semanitas. Pero me he esperado porque tenía algunos fallitos. Pero ya sacaron un parche bastante chulo. Donde lo arreglaban todo. ¿Veis? Ahora mismo tenemos 200... 200... 200 orbes. Por lo tanto, podríamos sacar dos. ¿Qué vamos a sacar? Tienen que llegar aquí. Tenemos cinco vidas. Y unos vienen por aquí. Y otros vienen por aquí. Y aquí tenemos un santuario. Solo nos podemos mover por la zona interior. ¿Vale? Bueno, por las zonas verdes. No, esta no la quiero. Vamos a sacar a este que mete bastante. Las primeras vienen por amarillo. Así que aquí. Y vamos a sacar a este para ralentizar un poquito. Ahí lo veis. Seleccionamos los... Voy a llevarlo aquí. Para aprovechar la... El áurea de este. Que son estas dos líneas. Y a medida que vayamos consiguiendo... Consiguiendo estas cositas. Vamos a llevarlo aquí. Aquí tendría que haber sacado a esta. Este para aquí. Ahí está. Sendero amarillo de nuevo. Doble daño. Ahí podríamos mejorar o sacar a esta. Que de hecho voy a sacar a esta. Vamos con 58. Tengo puestas como runas... La de conseguir más orbes rápidamente. Vamos a cargar a esta. Sendero verde. Rápido, rápido, rápido. Hoy estuvo más de movimiento, eh. Vale, aquí llegamos bien a todos. A ver si puedo mejorar este ya. Me queda muy poquito. Además podéis decir a quién queréis matar, eh. Si seleccionáis a un enemigo... Irán primera por ese. ¡Ay, coño! Se llegan aquí. No, no me había, no me había dado cuenta. Están curando los cabrones. Podemos utilizar algunas habilidades especiales como la horda. Podemos utilizar esto. Y van para allá y hacen un daño concreto. En este caso, mira, se lo ha cargado. Se nos va recargando. Ahora vienen por el verde. Vamos a mejorar este. Y de hecho tenemos para mejorar este. Aquí vemos la siguiente mejora que viene. Aquí es perfecto este. Contra esqueletos. Vamos, vamos, vamos. Esto lo han puesto nuevo. La velocidad es una cosa que no tenía. Venga, 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 venga. Vamos a ponerle por dos. Morir, 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 asquerosos. Morir, 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 asquerosos. Vamos a llevar este aquí. Son los jefes, eh. Se nos van a colar, coño. Está complicado, eh. Se nos ha colado este. Venga, todos a este, todos a este. Coño, qué complicado. Tendría que haber subido, eh. Qué jodido. Quizás se me ha ido la olla, eh. Mira, mira cómo aceleran. Mira cómo aceleran las cabronas. Creo que me van a matar. Muerto. Cinco vidas tenía. Cinco vidas van pulido. Quizás me ha pasado. Tendría que esperar a conseguir más personajes. Van subiendo de nivel los personajes. Evidentemente, como todo juego de defensa de torres, pues hay que ir dándole las partidas. Dándole para conseguir cosas, ir mejorando. Estos son los niveles que tienen. Y cuando van subiendo los niveles, pues más habilidades se pueden poner. Es así de sencillo. Podemos reiniciar o ir al mapa. O sea, me han gustado las mejoras que ya le han puesto. La verdad es que ya lo hacen casi, casi completo, eh. Quizás me ha pasado. Y eso que cogió el primero, eh. Vamos a coger este, que solo tenemos la primera. Vamos a pillar la segunda. En media. Y vamos a pasar de poner ningún challenge. De momento. Porque he visto que, madre mía. Venga, play. Tenemos 150, así que solo podemos sacar uno. El primero son vampiros. Y viene por el amarillo. Tenemos aquí un potenciador. Tiene una habilidad que a veces puede disparar dos flechas. Que está de puta madre. Venga, ralentizad. Vale, esqueletos. Coño, ¿cómo corren estos? ¿Cómo corren? El poder de Barrow. Este es especialmente... Este es un... Un potenciador... Exclusivo para... Para este, eh. Vamos a dejarlo aquí. Tenía que haberlo pillado antes. O sea, que difícil es. Madre de Dios. Mira, mira, mira. Se están colando. Madre de Dios. Aquí tenemos habilidades especiales que podemos utilizar, eh. Tiramos aquí... Y congelamos para ralentizar mogollón. Vale, bien, 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 bien. Estos son... Zombies. Y de estos. Vale, bien, 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 bien. Va bien, va bien. Ya me han matado Que no voy a poder ganar Coño, pues cuando Cuando lo estuve probando, claro que fui probando Te va diciendo en modo campaña Eh Cuál es lo que te recomienda ir haciendo para ir Progresando normal, ¿vale? Lo que pasa que tú evidentemente puedes pasar Y puedes hacer las que te dé la gana Derrota 394 puntitos Y además es que estamos ganando súper poco Madre de Dios Bueno, pues este es el juego de lástima Que nos puedo enseñar los otros dos personajes que quedan Para ver las habilidades que tienen Pero bueno, básicamente el arquero Potencia en daño, no tiene mucho rango Eh Daño en un único objetivo Pero disparo bastante rápido El El profesor, que es el que va contra esqueletos Es Relentiza sobre todo, hace muy poco daño Pero ralentiza mucho Pero lo bueno es que tiene Un alcance Un rango muy bestia Y aparte tiene un aura de potenciación de amigos Y luego la La otra, la chiquilla Son bombas que son de área ¿Vale? Y además tienen la opción de expandirse Y aparte todo esto Se puede ir mejorando para darle efectos diferentes ¿Eh? Y lo guay es que tendrá multiplayer O sea, está confirmado que tendrá el multiplayer Cooperativo y competitivo Entonces hay que haber O sea, cooperativo Evidentemente Habrá que ver Cómo queda el multiplayer Porque puede estar Puede estar bastante guapo El jugarlo esto Con hasta cinco personajes O sea, cinco jugadores Cada uno llevando a uno A uno de los héroes Mola mogollón Sobre todo si a uno Ni lo sacas Que se joda No juega Pues está muy guapo Está por Por Catorce dólares y pico Y en Europa Evidentemente lo mismo Catorce euros y pico Son casi quince Pero está bastante Bastante Entretenido A mí me ha gustado mucho Soy un apasionado De las tower defense Siempre me han gustado toda la vida Sobre todo cuando no te Tienes unos límites Muy cerrados En cuanto a poner cosas Y oye Lo de las torres movibles Un rollo torres movibles Mola mucho Es una mezcla de RPG MOBA Y tower defense Bastante Bastante chula La verdad es que Muy 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 chulo Pues espero que os haya gustado Y nos vemos Con más descubrimientos Un saludo